bienvenidos al canal el día de hoy continuamos con nuestra serie de maquillaje y vamos a hablar sobre las particularidades y lo que debemos tener en cuenta en maquillaje para pieles oscuras o morenas así que veamos como vemos en la imagen de la estructura de la piel oscura o morena la diferencia es solamente la epidermis la dermis y la epodermis es igual en todas las razas y esto es porque las pieles oscuras o morenas tenemos que la particularidad de su color no se debe a un mayor número de melanocitos sino a una mayor actividad de estas células de estos melanocitos en estos en este caso en este caso los melanocitos producen melanosomas incluso cuando la piel no está expuesta a los rayos del sol y esta es una de las diferencias más importantes con respecto a la piel blanca y la piel oriental también es importante saber que los melanosomas en la piel oscura o morena tiene mayor tamaño y están constituidos por eumalanina que es una melanina más oscura también otra diferencia es en cuanto al vello o al pelo que es menor en la raza oscura o morena y también tenemos que los vellos o el pelo de la barba y el bigote crece más lentamente en cuanto a la fisiología de la piel oscura o morena tenemos que tiene una mayor pérdida de agua también tiene una mejor adaptación al calor y a los rayos del sol por ende tiene una mejor protección frente a las radiaciones UV y también una mejor reacción frente al fotoenvejecimiento tiene mayor secreción sebácea también mayor resistencia frente a irritantes químicos y menor absorción en la piel debido a que éste ejerce como una especie de barrera ante los agentes externos en cuanto a afectaciones de la piel tenemos que las pieles oscuras o morenas son sensibles a los productos grasos ya que éstos pueden inducir un acné que carece de lesiones inflamatorias que son las que vemos en las pieles blancas las pápulas ésta se puede presentar como comedones también se ha dicho que las personas de etnia negra pueden estar más expuestos a la aparición de queloides que los individuos blancos también pueden estar más expuestos a las alteraciones en la pigmentación como es la pigmentación no uniforme en rostro y cuerpo el melasma vitíligo etc y finalmente podemos decir que es menos propensa a los cánceres de la piel precisamente porque tiene más protección como habíamos dicho ahora veamos el tema de maquillaje en este tipo de pieles en cuanto a la limpieza facial lo indispensable a tener en cuenta es usar productos no grasos o ligeramente astringentes que compensen la mayor secreción sebácea de esta piel usar desmaquillantes que se retiren con agua también son ideales las soluciones micelares los geles las espumas y todos estos productos que tengan una muy poca proporción de ingredientes reengrasantes en cuanto al tónico podemos aplicar una loción para pieles normales o mixtas si hay poco brillo si observamos comedones en alguna zona del rostro podemos usar una loción destinada para pieles con acné en cuanto a la hidratación lo ideal en estos casos es usar texturas en gel que estén destinadas a pieles normales o mixtas que sean poco oclusivas y elaboradas con ingredientes no comedogénicos veámoslo relacionado a la base de maquillaje tenemos que las bases de maquillaje para pieles oscuras o morenas tienen una pigmentación naranja esto les ayuda a estas pieles a que se vean iluminadas y saludables y como en muchos casos la piel oscura puede ser un poco opaca o apagada podemos ayudarnos con una pre base para aportar luz y luego una base del mismo tono de la piel de la persona casi todas las firmas cosméticas cuentan con sus bases de maquillaje para pieles oscuras o morenas en cuanto a los correctores al igual que las bases lo ideal es usar en tonos naranjas suaves al igual que las bases y en los correctores lo ideal es usar tonos naranjas que serán más suaves o más subidos más oscuros dependiendo de la ojera que queramos corregir en cuanto a las correcciones si la piel es morena no es tan oscura podemos perfilar el rostro con una base de maquillaje dos tonos más oscuras unos polvos de sol mate o un rubor o blush marrón o un polvo bronceador como decíamos antes lo importante es que sea mate en cuanto a los puntos de luz podemos usar iluminadores en tonos naranja de textura mate o también satinados dependiendo de la hora del día en cuanto a las sombras para el día podemos usar y quedan muy bien en estas pieles los tonos marrones y los tonos cobres o negros para perfilar y en la noche para maquillaje de noche podemos usar texturas metalizadas como tonos dorados verde metal azul profundo berenjena y plata verde metal azul profundo berenjena y tonos plata en cuanto al rubor o colorete nos podemos escoger para este tipo de pieles en tonos dorados cobres naranjas melocotón tono teja o granates y finalmente en cuanto al maquillaje de labios son ideales los colores caramelos los dorados los nudes los naranjas los violetas los granates los borgoñas y los rojos y bueno como siempre invitarlos a conocer nuestro centro de recursos style point punto club adicionalmente si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza